Tienes la canción Esencia, esencia de sensualidad Y a los hombres les mueves con solo mirar Yo como todos creía en ti Y en tus ojos me perdí Luciérnaga, Luciérnaga Tu amor se prende y se apaga sin cesar Luciérnaga, Luciérnaga Vuelve otro día cuando aprendas a amar Tú eres la más linda, tú eres la más bella Por eso quieres jugar con el amor Pero conmigo te equivocaste Tú te prendes, tú te apagas Solo quieres lucirte Luciérnaga ¿Qué hiciste pa' amarte, quererte? No puedo sacarte de mi corazón Luciérnaga, Luciérnaga Tu amor se prende y se apaga sin cesar Luciérnaga, Luciérnaga Vuelve otro día cuando aprendas a amar Tienes la cadencia, esencia de sensualidad Y a los hombres les mueves con solo mirar Yo como todos creía en ti Y en tus ojos me perdí Luciérnaga, Luciérnaga Tu amor se prende y se apaga sin cesar Luciérnaga, Luciérnaga Luciérnaga, Luciérnaga Luciérnaga, Luciérnaga Vuelve otro día cuando aprendas a amar De Ful, de Ful, de Music, Zai Luciérnaga, Luciérnaga Luciérnaga, Luciérnaga Luciérnaga, Cristina Luciérnaga, Luciérnaga